hola bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver 3 aplicaciones con las que vamos a poder gastar bromas a nuestros contactos de whatsapp asi que comenzamos la primera aplicacion sirve para enviar mensajes masivos a través de whatsapp hasta el punto de casi bloquear el whatsapp del contacto que hayamos elegido escribimos el texto directamente en la aplicacion y ponemos debajo el numero de veces que queremos que se repita o bien elegimos emoticonos desde nuestro whatsapp por ejemplo lo copiamos y lo pegamos en la aplicacion ponemos 6000 por ejemplo y elegimos el contacto hay gente que ha conseguido bloquear la aplicacion whatsapp del contacto al que le ha enviado spam yo no soy aficionado a este tipo de aplicaciones asi que las pruebas que he hecho son con varios telefonos mios y lo que he conseguido es que al abrir el chat se ralentiza bastante whatsapp mientras tengas esa ventana de chat abierta yo pienso que este tipo de aplicaciones debe utilizarse con personas que conozcan muy bien y que tengas confianza pues si nos dedicamos a spamear de forma insistente hasta que el contacto que recibe los mensajes empiece a enfadarse puede ocurrir que elimine el chat ademas te elimine como contacto y si a continuacion le envias cualquier tipo de conversacion a el le aparecera la opcion de reportar como spam y puede que te banees la cuenta de whatsapp asi que hay que tener cuidado y no abusar de este tipo de bromas la siguiente aplicacion sirve para cambiar las conversaciones reales de whatsapp voy a poner como ejemplo esta conversacion abrimos whatsapp y pulsamos sobre conceder permisos roots elijo la misma conversacion y cambiamos una linea ademas de la conversacion puedes cambiar la hora pero no podemos agregar una linea de conversacion nueva es decir que deberemos ceñirnos a las ya existentes en google play hay algunas aplicaciones como jazzy que hacen algo parecido pero simplemente lo que hace es escribir el texto que quieres en una foto que simula la ventana de chats de whatsapp para hacer una captura de pantalla y enviarlo como broma whatsapp cambia la conversacion real de tu whatsapp al modificar los archivos de whatsapp requiere de permisos root esta aplicacion funciona perfectamente con la aplicacion oficial de whatsapp si utilizas una version modificada de whatsapp como por ejemplo gb whatsapp puede que no te funcione en ese caso pulsa en el enlace que dejo en la descripcion del video con un pequeño tutorial para conseguir que funcione la tercera aplicacion se llama fake location y nos va a permitir enviar una ubicacion falsa a nuestros contactos es decir que desde la pestaña ubicacion de whatsapp enviaremos el sitio que hayamos elegido previamente para hacer esto debemos tener las opciones de desarrollo activadas y activar la opcion ubicaciones simuladas para mostrarlo mejor utilizare el telefono lg pues este otro telefono maizu mx5 tiene los ajustes en ingles asi que nos vamos a ajustes acerca del telefono de la dirección informacion de software y pulsamos 7 veces sobre numero de compilacion ahora nos volvemos a ajustes y aparecera una nueva opcion esta nueva opcion suele llamarse opciones de desarrollador en este lg se llama opciones avanzadas entramos y activamos permitir ubicaciones simuladas evidentemente en el telefono de la derecha no es necesario activarlas en el maizu ya las tengo activadas asi que entro en fake location y elijo una ubicacion por ejemplo roma hago zoom en el mapa para elegir el sitio exacto y pulso en el boton play desde este momento cualquier aplicacion que acceda a tu posicion tendra esta ubicacion falsa asi que abrimos whatsapp y pulsamos en compartir ubicacion nos apareceran varios sitios cercanos y elegimos uno de ellos si abrimos la aplicacion maps y pulsamos sobre el boton para que nos sitúe en el mapa tambien aparecera que estamos en roma bueno pues hasta aqui el video de hoy no seais malos gastando bromas pesadas y hasta pronto y